Y hay cosas que realmente están bien hechas, hay que decirlo, y que por ahí responden al reclamo de la gente. Digo, en materia de corrupción, cuando hablamos de corrupción en la Argentina, siempre se intenta hacer justicia mandando a la cárcel a uno y otro funcionario, y pocas veces se logra. Visto está que ayer al ex ministro y hoy diputado Julio De Vido no lograron expulsarlo de la Cámara de Diputados. Y que el juez, que podría haber ordenado o pedido su desafuero a la Cámara, todavía no lo hizo. Y uno va viendo que si bien lo tenemos a Jaime, a López, o alguna vez María Julia, son pocos los funcionarios que finalmente pagan con prisión, pagan en la cárcel los desaguisados o delitos que cometieron durante su gestión en la administración pública. Pero digo, hay algunos signos, hay algunos símbolos, como ayer decía la ministra Patricia Bullrich, esto es muy simbólico, que por ahí satisfacen más a la gente que el verlos detenidos o entre rejas a los funcionarios corruptos. Y es que devuelvan lo que se llevaron. Que devuelvan lo que se robaron. Y en este caso, bueno, ayer, Prefectura empezó a utilizar el lujoso yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, evaluado en un millón de dólares para usos de la Prefectura. Decisión del juez Sebastián Casanelo de poner en manos, en custodia de la Prefectura Argentina, este lujoso yate que encontraron escondido por Piriápolis, en Uruguay, para que la Prefectura lo use con otros destinos. En este caso, el combate al narcotráfico. Y comparto esas palabras, de que es un hecho simbólico quizás, que no soluciona los problemas de corrupción en la Argentina, pero que es todo un símbolo. Esto es, que algo que mal ha habido por un funcionario público, seguramente producto de la corrupción, por decisión judicial, por lo menos en custodia y momentáneamente pase a ser usado por el Estado argentino con fines positivos.